La mujer que me quería No le canta a mi familia Con todo mi corazón Y contento de cantarle Vámonos Y porque ya no soy Como lo pienso hoy Es un amor vivido Y porque ya no soy Como lo pienso hoy Es un amor vivido Eres todo mi vida Eres todo mi ilusión La mujer que yo cambié Es por ello que yo vivo Y por eso yo te canto Con todo mi corazón Alegría de cantarle Alegría de cantarle El amor Y porque ya no soy Como lo pienso hoy Es un amor vivido Es un amor vivido Y porque ya no soy Como lo pienso hoy Es un amor vivido Y porque ya no soy Como lo pienso hoy Es un amor vivido Es un amor vivido Es un amor vivido Y porque ya no soy Un amor vivido Como lo pienso hoy Es un amor vivido Y porque ya no soy La mano abierta hoy, que es un amor de vida